El presidente y los parlamentarios arsistas están acá y no quieren elecciones judiciales. Y no quieren elecciones judiciales con un agravante. El presidente va a intentar, por decreto, prorrogar a esas autoridades y caemos en el interinato donde el presidente los va a tener en la mano a todos los altos magistrados de la justicia en Bolivia. ¿Qué pasa con el ala evista? El ala evista, igual que todo el MAS, entiende que la justicia es un espacio de cuoteo. Pero resulta que el ala arsista ha desplazado a los evistas de ese cuoteo porque el MAS entiende la justicia solamente como un espacio de cuoteo. Para el MAS, tanto para las dos alas, para los evistas y para los arsistas, la justicia siempre ha sido un botín político y no han respetado a la justicia como un órgano independiente. Entonces, ¿qué pasa con la actuación de los evistas en este tiempo? Evo Morales y el bloque vista ha quedado relegado del cuoteo de la justicia y entonces están ahí en huelga de hambre, están haciendo un simulacro de dignidad, pidiendo elecciones judiciales solamente para doblarle el brazo al presidente Ars. Entretanto, ¿qué decimos desde la oposición? Y hablo por nuestra bancada. Desde el minuto cero que comenzó este proceso, hemos pedido elecciones judiciales meritocráticas, transparentes y con participación ciudadana. En las últimas semanas en la Cámara de Senadores se generó una situación en la que fueron incorporadas las propuestas de la oposición, particularmente las que tienen que ver con meritocracia. Lo que hemos querido es estandarizar la evaluación meritocrática que es por puntos. Entonces, actualmente el proyecto ley que baja de la Cámara de Senadores establece 61 puntos como nota mínima, después de sumado los temas de profesión, formación, meritocracia, producción literaria, experiencia, etcétera, etcétera, todos los criterios, creemos que hay que subir el umbral, hay que subir un poco el umbral a más o menos 70, 75 puntos para que podamos de verdad tener a los profesionales más probos. Gracias. 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 Gracias.